Bueno, buenos días. Seguimos con la guerra civil y las consecuencias con dos Españas opuestas. Después de haber visto la España nacional vamos a evocar la España republicana. Una España que conoce divisiones y que tiene que afrontar la guerra y piensa a la vez hacer la revolución. En efecto, en julio de 1936 el golpe de estado provocó un clima revolucionario. Empieza en el verano de 1936 una verdadera revolución social. Concretamente lo que pasa es que había un gobierno, había un presidente, Manuel Azaña, un presidente del gobierno, Santiago Casares Quiroga y en el momento del golpe de estado el gobierno dimite. Otro presidente del gobierno tiene que suceder a Casares Quiroga pero no obtiene mayoría. Hay que esperar la llegada de José Geralt que compone un gobierno y que decide primero disolver al ejército así que ya no hay ejército, ya no hay oficiales, ya no hay disciplina militar y en cambio decide distribuir armas al pueblo para defender a la república. y este pueblo pues se organiza entonces en milicias. Cada partido, cada sindicato tiene la suya. Milicias pues armadas y milicias sobre todo muy autónomas. lo que pasa es que la indisciplina domina concretamente, no hay coordinación entre las organizaciones, entre los frentes, tienen estas milicias, tienen mucha valentía, pero no tienen experiencia militar, no tienen ninguna disciplina, así que pueden defender, pero atacar, organizar una ofensiva es muy difícil y por eso pierden mucho terreno. Aquí tenemos los defensores de la CNT, los anarquistas de la CNT. Es lo mismo aquí, combatientes que llevan un vestido azul que es un vestido, que es el vestido de trabajo típico. Entonces son milicianos pues sin uniforme, sin disciplina, a menudo votan antes de actuar. Hay también, y eso es importante en el principio de la guerra milicianas, milicianas combatientes, quieren también defender la república y la propaganda republicana primero utiliza el argumento de la defensa de su familia y de su propia defensa frente a los soldados nacionales. Estas milicianas pues se conocen a través de películas hoy en día, pero también se conocen a través de una fotografía que se ha convertido en un ícono de la guerra civil. Es esta fotografía, es la fotografía de una joven francesa de 17 años que se llama Marina Ginesta, que vivía en Barcelona, que vivía y trabajaba en Barcelona. Y aquí está, en la terraza del Hotel Colón, el gran hotel de Barcelona. Todos los clientes han desaparecido, por supuesto, y se ha convertido en la sede central de las Juventudes Socialistas Unificadas. y precisamente Marina Ginesta era una de las mujeres de esta organización. Y aquí un fotógrafo alemán, Hans Gutmann, que los españoles llaman Juan Guzmán, ha hecho esta fotografía famosísima. Lo vemos, por ejemplo, con el homenaje rendido por un artista español reciente. Y podemos también ver aquí una fotografía de Marina Ginesta, de la mujer, cuando fue interrogada en 2008. Y aquí la vemos, pues en París, a los 89 años, con la famosa fotografía. Y esa mujer, Marina Ginesta, murió en 2014 a los 94 años. Entonces, convertida en ícono de la guerra civil y del bando republicano. Es la imagen de la juventud republicana que lucha por la libertad y también por la revolución. Como estamos en un ambiente revolucionario, en España hay un gobierno, pero todo el mundo lo ignora. Aparecen, en efecto, por todas partes, comités, juntas, consejos, que organizan la defensa y la vida cotidiana. Como el Comité Central de Milicias Antifascistas de Cataluña, el Comité Ejecutivo Popular de Valencia, el Comité de Sao Pública de Málaga, el Comité de Guerra de Gijón, el Comité Popular de Sama del Angreo. Y, después del avance nacional, la Junta de Defensa de Madrid o el Consejo Regional de Defensa de Aragón. Estos son algunos ejemplos, pero hay muchos, muchos más. Y eso ilustra que el gobierno está presente, pero que no tiene posibilidad de actuar, posibilidad efectiva de actuar. Ha perdido la iniciativa. Y, en este contexto, muchos comités organizan la colectivización de la economía, organizan la autogestión por sus empleados de empresas. Es lo que vemos aquí. Es algo muy desigual. Depende de las regiones, depende del balance de las fuerzas. Pero, en Barcelona, por ejemplo, los anarquistas han ido muy lejos en esta colectivización. Controlan, por ejemplo, los transportes, como los tranvías. Tenemos aquí muchas imágenes que representan a, precisamente, restaurantes colectivizados, almacenes colectivizados, industrias, fábricas colectivizadas. Además, los campesinos, según los hogares, podían colectivizar la tierra o podían recibir tierras de los rebeldes, de los nacionales que huyeron. Tenemos la organización, por ejemplo, de los barberos de Barcelona, que colectivizan su actividad. Tenemos también grandes hoteles que se convierten en restaurantes para el pueblo. De la misma forma, estas organizaciones van a producir moneda. Tenemos una cantidad impresionante de monedas locales que dependen de organismos muy diferentes. Y tienen que organizar también el racionamiento, ya que la población en el bando republicano es una población numerosa. Además, con el avance nacional hay muchos refugiados y, por eso, hay todo el tiempo un problema de abastecimiento en comida y, entonces, de racionamiento. Y es algo que las diferentes organizaciones tienen que dirigir. La organización, la defensa, la organización es muy espontánea, muy descontrolada. Es lo mismo con la represión. En los dos primeros meses de la guerra, por falta de control estatal, una violencia espontánea se desata contra los rebeldes y sus partidarios. Es una represión fuerte, se trata de reprimir, se trata también de rendir cuentas y la represión es una represión dura. Lo vemos en el mapa. Hay provincias que no sufren esta represión republicana porque se trata de provincias que, desde el inicio, pertenecían al bando nacional. Pero se nota que en la zona, sobre todo la zona sur, la zona este, que fue republicana mucho tiempo, esta represión es fuerte, más precisamente en Madrid, pero Madrid es una zona muy amenazada por los nacionales y, por eso, hay una tensión fuerte que desemboca en una represión dura. Ejemplos de esta represión en Madrid. Una que es muy famosa es la matanza de Paracuellos del Jarama. Se trata de una operación que saca a miles de prisioneros de las cárceles de Madrid para llevarlos a sitios de ejecución y después fueron enterrados en fosas comunes. Es una operación masiva, pues de ejecuciones masivas, se habla de 3.000 fusilados. Aquí tenemos una página completa del periódico El Mundo, que es un periódico conservador de España, que evoca estas matanzas y habla de casi 5.000 personas. Es un poco difícil precisar cuántas personas mueren, pero aquí el periódico decide poner los nombres de los 276 menores de edad que fueron ejecutados en estas operaciones. ¿Cómo explicar tanta violencia, una ejecución tan masiva? Pues lo que pasa es que en el momento del ataque contra Madrid, el general Franco habló de cuatro columnas que atacaban la capital y decía que tenía una quinta columna lista para intervenir dentro de la capital. Y eso provocó una paranoia de las autoridades republicanas que buscaban entonces espías y traidores por todas partes y entonces decidieron organizar esta saca de prisioneros que sacan de la cárcel para matarlos porque se considera que son miembros de esta quinta columna. La propaganda nacional utiliza también imágenes como estas para denunciar la represión, el comportamiento de los milicianos y esas imágenes sobre todo de monjas desterradas para presentarlas en la calle, estas momillas de monjas presentadas en las calles como en Barcelona, como en Toledo. Bueno, es una imagen que chocó en toda Europa y dio una imagen muy negativa de los milicianos republicanos. Se atacan efectivamente mucho a la iglesia. Aquí vemos otra vez anarquistas, ya lo sabéis, su lema es ni yo ni amo. Vemos aquí a anarquistas que llevan vestidos de sacerdotes o que, como aquí, están destruyendo estatuas. La represión fue una represión dura contra la iglesia, sobre todo en los primeros meses. En los primeros meses, casi 7.000 crérigos murieron, 13 obispos, 4.000 sacerdotes, 2.300 monjas, 283 monjes de 283 monjas y el 90% de todos estos muertos ocurren en 1936, la mitad en los dos primeros meses. Entonces, en este periodo de anarquía, de desorden, de falta de control, se desata una represión espontánea muy violenta y aquí que se dirige contra una organización que se considera como enemiga o como cómplice del bando nacional. Otra imagen famosísima, a la vez de esta actitud antireligiosa y de esta violencia, es la fotografía tomada el 28 de julio de 1936 en el Cerro de Los Ángeles. Está en el sur de España, se sitúa en el centro geográfico del país y ahí está una estatua de Jesús, una estatua inaugurada en 1919 cuando Alfonso XIII consagró España al sagrado corazón de Jesús. Y este monumento fue entonces destruido, primero pues tenemos esa fotografía muy simbólica y después destruyen al monumento, un monumento como lo vemos reconstruido por orden de Francisco Franco. En realidad dejaron en el sitio las ruinas que se pueden ver, lo que queda del monumento de origen se puede ver y construyeron otro monumento, que se parece mucho, justo al lado. Pues eso ilustra esta represión muy dura contra la iglesia, contra los prisioneros también. En ambos bandos tenemos esta práctica de sacas y paseos, es decir, sacar a la gente de la cárcel simular una evasión y matar a estos prisioneros, es algo que se hace en ambos bandos, pero hay una especialidad republicana que se llama la checa. La checa es una palabra que viene de Rusia y la checa es una prisión más o menos oficial controlada por una organización cualquiera, puede ser un partido, puede ser un sindicato, o una asociación, y en estas checas pues se detienen a sospechados, se torturan, se asesinan también. Y hay muchas. En Madrid hay siempre más de 200 checas. Vemos aquí un mapa que presenta las diferentes checas de Madrid. Aquí otro mapa que lo presenta de forma más precisa y que además indica quién controla estas checas. vemos que los anarquistas, los comunistas, los socialistas, diferentes milicias, otras organizaciones, poseen su propia checa. Hay muchísimas y son los centros de la represión republicana. Pues Madrid tiene el récord en número de checas y en los primeros meses, en más o menos los tres primeros meses, así se mata a 25 personas al día. Hay también checas en ciudades como Barcelona, 45 checas aquí en Barcelona, con una que es muy especial, que es la checa de Valle Mayor, cuyo director, de cierta forma, inventó celdas que se inspiran del arte contemporáneo para el malestar de los prisioneros. Es decir, que utiliza métodos nuevos para torturar psicológicamente a los encarcelados. Es lo que vemos en la fotografía de arriba a la derecha, que muestra una de estas celdas, donde todo se hace para provocar en el prisionero un malestar. Es decir, que tiene una forma de mesa, tiene una forma de cama, pero inclinada, así que no puede dormir. Hay también ladrillos en el suelo que dificultan el desplazamiento del prisionero, que no puede caminar como quiere. Imagina también celdas muy pequeñas, es lo que vemos abajo, que permite torturar a los prisioneros, porque la posición es inaguantable, más de algunos minutos. Entonces, hay una represión dura, pero una represión que se reduce mucho a partir de septiembre de 1936, porque el gobierno toma de nuevo el control. Frente al avance nacional, los esfuerzos de unificación, de coordinación, de orden, se multiplican y, sobre todo, tenemos dos presidentes del gobierno, Largo Caballero I y Negrín después, que van a intentar una reorganización del bando republicano para resistir y, si es posible, ganar. Este esfuerzo es el tema del último vídeo que viene a continuación. Pero se acabó la misa por el momento.